Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal Hola chicas, ¿qué tal? Feliz domingo Bueno, espero que estéis pasando un domingo maravilloso Un domingo de resurrección precioso Porque la verdad es que es un día, sobre todo para las que somos cristianas Pues muy bonito y realmente esperanzador Así que nada, eso, os deseo un domingo muy bonito a todas Y como sabéis, los domingos en el canal están dedicados a la moda Así que lo que os traigo hoy son las compras que he hecho últimamente Pues nuevas cositas de ropa, un poquito también de accesorios Y también hay un par de sandalias, así que espero que os guste Y sin más, ¡comenzamos! Bueno y lo primero que os voy a enseñar es un vestido que me tiene enamoradita Estoy deseando destrenarlo y es este vestido de lunares tan bonito Como veis, tiene la parte de arriba en blanco con el lunar en negro Y luego la falda, ahí, ahí, ahí la veis Es toda la faldita plisada en negro con el lunarcito en blanco Ahora en el clip que estaréis viendo, lo estáis viendo muchísimo mejor Bueno, es un vestido que me encanta, es un vestido muy fresquito El tejido, la parte de arriba es como una especie de licra de camiseta Que es muy fresquita Y la parte de abajo de la falda es como una especie de gasa La verdad es que es muy bonito, a mí me encanta Es bastante económico para ser un vestidito, está muy bien de precio Costaba en Zara 29,95 Y yo tengo la talla XS, ya sabéis, siempre la talla más chiquitita Y la verdad es que el puesto queda monísimo Creo que para el verano es un vestido ideal Además, me da la sensación de que es un vestido de estos que se lavan Y no hay absolutamente nada que planchar Porque salen ya planchados por el tipo de tejido que es Y ahora también lo podemos utilizar pues con una chaqueta Incluso con un jersey, yo lo he probado con un jersey negro Y también queda precioso, como si lleváramos una falda plisada, una falda mini Así que la compra de este vestido me parece una compra estupenda Porque lo podemos utilizar tanto si queremos ir más arregladas Como si queremos ponérnoslo para el día a día Para ir fresquitas luego en verano La verdad es que es un vestido monísimo Bueno, y uno de los tejidos que más me gusta utilizar cuando ya llega el buen tiempo Tanto en primavera como en verano Es el lino Porque me encanta, me parece un tejido muy elegante Y además es bastante fresquito Así que vi esta camisa, el día que me compré el vestido de lunares Vi esta camisa en Zara, que es una camisa de lino Es una camisa un poquito oversize Es gordita, no es muy finita Es más bien de un lino un poquito grueso Y tiene estos dos bolsillos delanteros Que son de plastón con la tapeta Y con la tapilla, mejor dicho Y dan ese aspecto como de camisa un poco de safari La verdad es que me gusta muchísimo Tanto para poner con unos vaqueros Como con un pantalón en color kaki Creo que quedaría también muy bonito Y unas esparteras Bueno, es una camisa a la que yo Este tipo de camisa le doy muchísimo uso Ya os digo, me encantan Me parecen muy elegantes y que nos hacen ver como muy estilosas Y me encanta O sea, me gusta muchísimo No tiene el precio, no recuerdo bien lo que me costó No sé si fueron 30 euros Pero le he quitado la etiqueta Porque ya la he lavado No la he estrenado, pero sí la he lavado Porque venía un poco tiesa Ya sabéis, a veces las prendas Cuando las cogemos de las tiendas Pues están como un poco rígidas Y a mí no me gusta que tenga esa rigidez Así que bueno, ya está lavadita Está planchada Y le quité la etiqueta para eso Para lavarla Y no recuerdo bien el precio Pero abajo en la cajita de descripción Os voy a dejar los enlaces a todas las prendas Porque bueno, pues son todas prendas nuevas de ahora Así que podéis conseguirlo absolutamente todo Voy ahora con Mango Y os enseño esta camiseta Que es una camiseta Como podéis ver La parte delantera Es de esta tela de satén Me parece preciosa El color me encanta Es un color muy de rosadito Que a mí me pirra este color Y luego tiene las manguitas Que no terminan de llegar justo a la muñeca Pero tampoco son mangas al codo Son como una manguita tres cuartos larguita La parte de atrás de la espalda Es de algodón De un algodón muy 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 suavecito Y la verdad es que me gusta un montón esta camiseta Sobre todo para utilizar ahora mismo en primavera Creo que te pones unos vaqueros Y esta camiseta que tiene este brillito Este satén Y le da como otra cosita al look Yendo básica Pero con otra gracia Y la verdad es que me gusta un montón Creo que es preciosa Y bueno, como os digo es de Mango La talla XS Y me costó 17,99 Os enseño ahora unos vaqueros Unos pantalones vaqueros Son estos de aquí Que son de Stradivarius Me encantan porque son de tiro alto Son de tiro bastante alto A mí me encantan los pantalones de tiro alto De hecho es que ya no me veo con otros pantalones Que no sean a la cintura Bienvenida a esta moda Vamos, que no se vaya nunca Porque realmente favorece muchísimo Y bueno, pues son estos pantalones Que tienen este lavado Que me parece precioso para ahora mismo Para la época que viene Son pues eso Un vaquero un poquito más clarito De lo normal Son skinny Me encanta como quedan O sea, favorecen un montón Ahora lo estaréis viendo en el clip Como quedan puestos Como os digo Son de Stradivarius Y es la talla 34 Y me encanta para ahora No tenía vaqueros pitillos Vaqueros skinny Casi todos los vaqueros Que me había comprado este año Eran vaqueros rectos Porque ya sabéis que se llevan muchísimo más Los vaqueros rectos Los skinny Como que se están quedando un poquito atrás Pero a mí me encantan Como quedan también estos pantalones Creo que favorecen muchísimo Y me hacía falta unos Así que estos de Stradivarius Pues me parecieron una opción perfecta No recuerdo tampoco el precio Pero como os he dicho En la cita de descripción Tenéis todos los enlaces Bueno, os voy a enseñar ahora unos pendientes Son estos pendientes de mango Que me encantan Son como veis un arito dorado Y le cuelga una perla así larguita Las perlas sabéis que están de última esta temporada Y los aritos también Así que bueno Pues la verdad es que lo tienen todo Son preciosos Ya os digo Ya los he estrenado Me encantan Quedan divinos puestos Y como os digo Son de mango Otros pendientes que os enseño Son estos pendientes de aquí Que me encantan Estos son de Parfois Me chiflan Estoy deseando de estrenarlos Aún no he tenido ocasión Pero me parecen divinos Tienen esta flor grandota En color rosa Luego tiene esta especie de De aro aquí abajo Como lacrado en verde Bueno Creo que son súper bonitos Y estos Como os digo Son de Parfois Y me costaron 7,99€ A mi Parfois me encanta Porque creo que tiene una bisutería Súper mona Y muy muy bien de precio Así que nada Deseando de estrenarlos estoy Bueno y como os he dicho antes Las perlas se llevan un montón Y los accesorios en el pelo con perlas También se llevan muchísimo Así que os voy a enseñar Este pack de horquillas Que son unas horquillas Para el pelo Que me parecen genial Me parecen ideales Para utilizarlas ahora Se lleva muchísimo Pues por ejemplo Coger el pelito hacia un lado Y poner así Por ejemplo Una horquillita Y bueno Pues la verdad es que Le da otra gracia al peinado Te da otro look Y la verdad es que Quedan súper monas A mi me encantan Y estas Sé que las ha habido En Zara Pero yo las busqué Como local Y no las he encontrado En Zara Por ningún sitio Así que las encontré En Amazon Y las pedí en Amazon Me costaron 8€ El pack de las 4 horquillas Y la verdad es que Están genial Y nada Súper contenta Para ponerlas Es que quedan monísimas Ya veis Para poner las horquillitas En el pelo Y os dejaré también abajo El enlace De donde las pedí En Amazon Prime Y bueno Pues están genial Ya os digo 8€ No sé Fueron 8€ 8€ Y pico Las 4 horquillitas Bueno y ya para terminar Os enseño Estas sandalias doradas Que son de esfera Son unas sandalias monísimas Que yo me he cogido Pues para utilizar Sobre todo en el día a día Porque me parece El tacón que tiene Ideal para eso Para todos los días Es un tacóncito Perfecto Y luego lo que es El corte En sí De la sandalia Me encanta Porque mirad Que bonita Tiene lo que es La tira de los deditos Y luego esta tira finita Que va por encima Del empeine Y nada más No lleva absolutamente Nada más A mi este tipo De calzado Me encanta Las sandalias Contra más minimalistas Sean más Me gustan Creo que quedan Más bonitas en el pie Y bueno Estas doraditas Me gustan muchísimo Tenía unas sandalias doradas Del año pasado De Zara Pero quedan Súper incómodas Así que cuando vi Estas en esfera Pues no me lo pensé Porque además Están súper bien De precio Cuestan 29,99 Lógicamente No es una sandalia de piel Pero vaya Que están súper bien Y nada Deseando ya De llevar mis deditos Al aire Que ya me he hecho La pelicura Pero todavía No he podido lucirla Así que espero Que venga prontito El buen tiempo Y pueda estrenar Ya mis sandalias Y sacar mis piececitos Al aire Y nada más Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os hayan gustado Todas las cositas Que os he enseñado Que no se haya causado Demasiadas ansias vivas Y nada Que os quiero muchísimo Ya lo sabéis Os mando muchísimos besos Para todas Y nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo Chao